¡Hola, hola, hola, mi gente de YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén todo súper súper bien Aquí les habla Gazuri en un nuevo video Y bueno, el día de hoy lo que les traemos después de la actualización del día de ayer Es como siempre las recomendaciones y bueno el unboxing o bueno la revisión de las unidades Que están por venir en este nuevo evento, un evento que yo no sé cómo se llama Bueno, eso no es algo muy raro de mi parte ya que por ahí siempre olvido los nombres de los eventos Y otras razones porque todavía SNK no ha publicado el calendario oficial de bueno De cómo va a ser este mes el evento o todos los eventos Bueno, con respecto a la actualización yo le tengo que decir que han puesto cosas novitas Por ejemplo una nueva unidad de podcast, eso ya es algo bastante bastante normal Han puesto cosas en el dress up, han puesto cosas en el another story en la tienda Y bueno, un montón de cosas que ustedes ya seguramente se han dado cuenta Porque bueno, yo sé que ustedes son muy pros Así que yo cargo lo que ya lo han visto Han puesto obviamente las unidades de nuevo evento Y supuestamente he estado viendo en el grupo de Facebook y en otros grupos Que va a haber un nuevo evento o una nueva modalidad de evento El cual yo no estoy muy informado acerca de eso Y no, bueno, obviamente no se sabe muy bien cómo es Pero parece que va a haber un cambio en, bueno, la modalidad de evento No creo que, yo no sé si van a cambiar el POW o van a cambiar el boss El jefe shadow, el boss rara, re, pero va a haber un cambio en de cómo obtener las unidades y todo eso, ¿verdad? Yo esta unidad no la, como bueno, pensé que a lo mejor había alguna forma de conseguirla No sé si van a cambiar el POW o como les digo O qué evento van a cambiar, pero algún evento van a cambiar Pero bueno, eso nos vamos a dejar de especulaciones Vamos a empezar con las unidades Y bueno, este es un evento de temática de buenos futuristas Y gracias a eso conseguimos unidades del futuro Como por ejemplo lo que estamos viendo ahora en pantalla El cual es el soldado bazooka Una unidad que ya había tardado mucho, mucho en poner el SNK Es el bazookero común, pero bueno, o sea, el bazookero del futuro Pero este es el que vuela, no es el que está en tierra como el portón Como los que saca el portón Pero yo no sé si esta unidad es correspondiente al portón Es decir, si aumentamos sus estadísticas van a aumentar los soldados que salen del portón Pero bueno, eso lo podremos probar más adelante una vez que obtengamos esta unidad Bueno, esta unidad por supuesto es la unidad que vamos a obtener en el evento Y bueno, solamente una unidad aérea Que bueno, no conozco muy bien su alcance O su daño Pero no creo que esté tan mal esta unidad Ya que bueno, hace mucho que yo la esperaba Y ahora bueno, ya como que Como que ya Como que ya no sirve mucho, ¿verdad? Pero bueno, no le sabría decir 100% Que tan buena esta unidad Porque bueno, no lo voy a poder probar en este momento Lo que sí, podemos notar que tiene 100 de AP Es una unidad que va a salir Prácticamente al inicio de la batalla Una unidad como Como la que tenemos, ¿verdad? En nuestro deck Para sacar primero y ganar un poco de AP Pero bueno, esto no sé Si tiene No, no tiene ningún No aturde a los enemigos Su ataque no aturde a los enemigos Solamente se centra en atacar Pero bueno Eso ya lo voy a ver una vez que lo obtengamos Pero vamos a la unidad Que está haciendo un poco de polémica Y es el Kraken MK2 El nuevo Kraken, gente Por fin lo han puesto Ya también hubo una idea que había tardado Se podría decir bastante en hacer Su recolor O su repollo Como lo dicen algunos Su AP es bastante elevado en plata Pero bueno Se va a sacar como 280 Si no estoy mal yo Si, 280 En platino Lo que quiere decir que va a costar unos 1100 1120 Una AP más o menos Más arriba de 1000 Esta unidad Lo que destaca es que Bueno Es un poquito bastante resistente Tiene un ataque Bastante, bastante elevado Y bueno Como podrán ver aquí Es su ataque Primero tiene como una Como una plancha en el suelo El cual hace Daño a estilo Tosca Después tenemos a Bueno El ataque de largo alcance Que es característico Del Kraken En cuales son las Las cápsulas esas Y después tenemos el ataque De bueno Un ataque que sabía hacer Muy ya una vez En Meta del Luz 7 Que son bueno Los torpedos que impactan Y se van al cielo Algo bastante Bastante bueno Es Algo que tenemos que resaltar De esta unidad Es que Bueno También tiene crítico Por supuesto El otro Kraken También lo tenía Que tiene Bueno Sus habilidades Bastante Bastante potenciadas Eso quiere decir Que va a ser Un buen Buen daño Como por ejemplo Tiene El Aumenta su potencia En 20% Y después tenemos Un 10% Al nivel 1 En todas sus habilidades Y bueno Su ataque especial Es el que más Se podría decir Que más importa Pero No hay que dejarse engañada Aunque sea una unidad resistente Que hace bastante daño Esta unidad tiene Por así decirlo Un punto débil Y es que Si bien Su ataque de corto alcance Es muy bueno Tiene que esperar Hasta que haya una unidad abajo Y bueno Tiene que esperar bastante ¿Verdad? Pero Su ataque especial No está nada mal Sin embargo No tiene muy mucha Muy mucha distancia Que digamos O sea Que también Las unidades van a tener que estar Relativamente cerca A él Y algo Es lo que Lo hace un poco Le hace bajar un poco A esta unidad Es su ataque De largo alcance No por el daño No por el alcance Sino Ya que bueno Tiene un daño Bastante bastante bueno Pega Entre 6k Cada cápsula En crítico Y no tiene Alcance Algunos Es decir Que el alcance Es ilimitado Del ataque Del largo alcance De la redundancia Pero Si detecta una unidad Esto va a ser Un ataque especial Y hasta que no termine Su ataque especial Es decir Hasta que no haga Toda la animación Este vuelve a bajar No vamos a poder Realizar nuestro ataque Especial Y si hay una unidad Bastante cerquita Sería un ataque Bastante desperdiciado Ya que Al no tener distancia Este ataque Sería bueno Por ejemplo Tirarlo Y que Que llegue Hasta la base También puede decir También impacta La base Ese ataque Es muy muy bueno Pero Es bastante situacional Por así decirlo Ya que Si no lo utilizan bien Podría ser una unidad Que no resalte bastante Pero no es tan mala La unidad en si Ya la vamos a ver En unos minutos Después de esto Tenemos otras Dos unidades Las cuales Midori En versión navidad Esta la unidad Del Boxcrank Que es del Ejército PF Algo de Resulta de esta unidad Yo creo que Es la más OP De este evento Y bueno Se va a comprar Se puede obtener Por comprar Medallas Obviamente Y Tiene un ataque De ataque Bastante Bastante bueno Como para ver Aquí Este Del corto alcance Este Del largo alcance Que hace un daño De 7000 A 6000 Un poco Bastante Bastante elevado No También hace Si impacta El ataque Del largo alcance Hay una posibilidad De que Bueno De que los enemigos Se mueven hacia atrás Es bastante Bastante bueno Y tenemos Su ataque especial El cual resalta Muy mucho Por todo Es La armadura Que dispara Bastantes cañones Sus cañones Hacen Un daño De Aproximadamente 10.000 Me parece 10.000 11.000 Y bueno Como verán Tiene un alcance Definido La armadura Que dispara Arriba Como podrán ver Aquí Ya vamos a ver En un minuto Un poco más claro Tiene una distancia Definida Que quiere decir esto Que bueno Aparece En este lugar Y viaja Hasta una Hasta una buena Distancia definida Como les digo Creo que Un poco Un poco más cerca De la mitad De pantalla No llega hasta La mitad De la pantalla Depende del escenario También obviamente No van a pensar No van a pensar Que vaya a ser La mitad De la parte Y si están jugando En la nave En el Rugname En la parte De Rugname Que es el mapa Más largo Creo De MSA Tiene un Largo Tiene un ataque Es decir La distancia De la armadura En la que viaja Es bastante Bastante bueno Y su ataque especial También es bueno Ya que bueno Por ejemplo Podemos matar Una gata momia Sin problema Ya que no No se detiene Por las unidades Que estén En el frente Es decir Si hay un Ralf Una gata momia Un escudero Esta unidad Va a ir haciendo daño Y va a ser imparable Hasta que bueno Termine su ataque Hasta que termine Su ataque Y se retira Pero es bastante Bastante bueno Su ataque especial Y bueno Si lo utilizan bien Podría cambiar La batalla En un Bueno A su favor Por ejemplo Bueno Y la última unidad Que tenemos Es la unidad Del Boxcrank Algo que hay que decir Sin miedo Es que Para ser unidad Del Boxcrank Deja mucho Que de cierta unidad A mi parecer Es lo que yo creo Su HP Si es bastante Bastante bueno Sus habilidades También son Bastante Bastante buenas Es decir Todas Casi todas Bueno Este Aumento de velocidad De la ataque especial Es decir Aumenta la descarga De la ataque especial Lo han puesto Más que nada Por si lo queremos Poner en un Deck Morden En un Deck Morden Morden Ah no Este no es Deck Morden Disculpen Es Deck PF Cierto Cierto Bueno Es más Es más conveniente También Ya que en un Deck Morden Digo PF Utilizamos El soporte De la enfermera Bueno En este caso Recargará Más rápido Su ataque especial Y es una unidad Bastante Bastante Orientada Al daño Pero No tiene tanto Tanto alcance Ese es el problema Como verán aquí También es 30% Su Que amuestra Su ataque A nivel 1 Y el HP Un 20% Tiene un HP Bastante alto Como les digo Y bueno Bufiada Con Bufiada Con los Bueno Con el Egesto PF No va a ser Una unidad Tan Tan mala Yo pensé Que era del Egesto Morden No me había dado cuenta Que era del Egesto PF Pero si pueden ver Sus habilidades Como verán Ese es el ataque Corto Algo que no lo va a hacer Bastante seguido Pero bueno Su ataque De largo alcance Es este El cual hace 5.000 Así como lo estoy diciendo 5.000 De daño Cada impacto Y bueno Pues son proyectiles Pueden ser parados De varias formas Es lo malo De la unidad Y su ataque especial También son proyectiles Como podrán ver Este ya Y si hace como 10.000 De ataque de daño Y un poco de rayo Que también es bastante Bastante cortito No 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 hay muchas unidades Que vayan a ser afectadas Por este rayo No llega tan lejos El rayo Pero Para ser una unidad De voz Como les digo No 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 es muy resaltable No es No es algo Por ejemplo La siguiente Elison O algo Como Como la bruja De los PM No No es algo así Pero Bueno Si la llegan A obtener Usenla Pero En un ejército PF Ya que Eso va a ser La mejor opción Que ustedes tengan En ese momento Pero bueno Vamos a pasar a ver Las unidades En acción Así ustedes Se dan un poco Más De cuenta De lo que yo Les estoy hablando Es un evento Es un evento Que trae unidades Bastante Bastante Reguleras Por así decirlo Mi internet Por supuesto No puede faltar eso Como les decía Bastante Reguleras Ya que No son todas Muy buenas Y son todas Unidades Que Necesitan ser Bien utilizadas Para sacarle Mejor provecho Bien Ya hemos llegado Aquí Vamos a probar Las unidades Que tenemos Primero Vamos a probar Tenemos También ha puesto A Alice En Bueno Versión Halloween En el Metal Crank Por si ustedes La quieren conseguir Vamos a probar A Nobis Sudek Sudek Bueno Vamos a utilizar A Melo Melo Supongo que es un hombre Vamos a utilizarla Con El Soporte Enfermera Ya que Bueno Como les digo Es lo mejor Que pueden hacer En este caso Y yo les recomendaría Que guarden Sus medallas Para algo más Para otro Steve Crank O otro Box Crank Ya que No la veo muy bien Esta Esta unidad Ahora vamos a ver De que es capaz Empecé la misión Vamos a sacar Un poco de AP Creo que voy a sacar A Alice 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 A Alice Para que vaya Un poco adelante Nada más Bien Vamos a esperar Que saque una unidad Del bot Así lo puedo mover Pero no saque Morte de vira Amigos Muy bien Ahora si Adios Alice Si Adios Muy bien Ahora vamos Con esta unidad Podemos sacar Un rush También para Que haga un poco Ahora vamos A su ataque especial Bueno Bastante Bastante bueno Como unidad Rush No está tan mal Como vieron Hace 26k De daño Su ataque especial Y 8 O 3k No me acuerdo El rayito El rayito Si hay que decir Que es un ataque Un ataque Como se dice Bueno Como todos los rayos ¿Verdad? Mientras Este en su alcance Y la unidad Este tomando daño Va a hacer daño Continuo No me ha acordado La palabra El láser Es de daño Continuo Es decir Que va a ser 3k Por segundo Milisegundo No sé No está tan mal Pero en unidad En un deck PF Tampoco hay unidad Que lo vayan a sacar En el primero En un deck PF ¿Verdad? Como verán Tiene 288 De AP En Platino Así que será Una unidad Más o menos De las últimas Si ustedes son De los que utilizan El deck Crash Pero bueno Vamos a pasar A la siguiente unidad Vamos a ver Si podemos probar Al Kraken En este caso Tiene unidades Voy a probar Mejor a Midori Ya que Ya que estamos Con el deck PF No vi su AP Que AP tenía Ahora lo vamos a ver No creo que sea Muy elevado Yo calculo Estimo Unos 200 Más de eso No 187 En platino No está tan mal Y la unidad Tampoco está Para nada mal Así que decirlo Vamos a sacar El primero Ahí va Bueno Un Tara voladora Ahora va a hacer Ese ataque De largo alcance Un ataque Bastante Bastante bueno Iba a llegar Hasta la base Hace 11k Bueno pero está Buffyada Recuerden Por mi Bueno por mi Deck P Ese ataque De corto alcance Usa la soldadora Pensé que la había matado Y ahí está El ataque especial Como les digo Ven Hace Mucho Mucho daño Hace 15k de daño Pero Y como ven Es una distancia Definida Es decir Que hasta que no Hasta que no llegue Al límite De la distancia De la armadura Va a seguir Haciendo su ataque Especial Algo bastante Bastante bueno Y una unidad Que está bastante OP Esta Midori Sería bueno Tratando de obtenerla Ya que No está para nada Para nada mal Y hay que Hay que Hay que Hay que resaltar Cabe resaltar Quise decir Que Esta mina Antiaérea Porque bueno La armadura Hace Hasta que El cañón Cae Bueno En una Posición que Es antiaérea También Así que no está Nada nada mal Vamos a utilizar El Kraken En nuestro deck Eh Nuestro deck Principal Por así decirlo Vamos a ver De que es capaz El Kraken Es capaz Que tarde un poco En sacarlo Ya que Creo que cuesta Mil y pico De AP Vamos a ver Mil veinte Como les había dicho De AP Bastante Bastante elevado Pero voy a sacar Estos gusanitos Para que hagan Un poquito de Bueno Para que joden Un poquito Ahí Que no me lleguen Las unidades Igual Igual Este amigo No ha tenido Muchos unidades Buenas Así que Algo mejor Para mi Lo puede sacar Me había olvidado De ese Espero no Ganar El Echorral Me había olvidado Que tenía El Soda Bazuca El Amadeus Vamos a ver Otro Buserito Por las dudas Y ahora Y ahora Vamos con El Kraken Ahí está El Kraken Vamos a sacar Un gato Modio Para que no lleguen A la unidad Y como verán Hace esa Ataque especial Y hasta que no termino No puedo Realizar mi ataque Y hasta que no termino No puedo realizar Ni ataque especial Algo bastante Malo Y su ataque Especial A la primera unidad Que impacta Bueno Desaparece El proyectil Por así decirlo Es decir Que el máximo Va a Alcanzar a 5 unidades Por así decirlo Yo creo que lo mejor De esta unidad Es su ataque Su ataque Su ataque corto Por así decir Su corto alcance Ya que bueno Hace bastante daño Y es como una Mini Toshka Sin embargo Como verán Tarda mucho En que Tarda mucho En que Bueno En realizarlo Ya que tiene que haber Una unidad Si o si abajo Estoy haciendo lo posible Para que Para avanzar un poco Pero Está siendo bastante Bastante difícil Y como verán Se queda muy muy atrás No Avanza Muy muy poco El crack Bastante Bastante poco Creo que es eso Hasta que Del arma Alcance Nomás Está orientado A hacer eso Nomás Si Su idea De ganar Una batalla Es ganar Terreno Con este jefe No lo van a conseguir Ya que Como verán Está muy atrás Y su ataque No sé si podrán ver No es muy Ahí va una cápsula 6K700 No es nada 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 Bueno No es poco Hay que decirlo Pero no es mucho Hay mejores unidades Orientadas A quedarse A traer A hacer daño Que Que bueno Que un jefe De 1200 De AP Lo que si Es bastante resistente Hay que decirlo Y su ataque Especial Hace 46K Bueno Eso Está bueno Está bueno Eso Por lo menos Hace Pero ven Como verán No hace Su ataque De Su ataque Especial Hasta que no Tiene su Ataque De Larva Pero hace 46K De crítico El ataque Especial A una sola unidad De decir Impacto Proyectil Y desaparece Yo la verdad Que en mi caso Yo no lo voy a obtener Pero Ustedes podrían Fijarse Si se acomoda A su deck O no Ya que Como verán Es una unidad Bastante situacional Una unidad Que hay que saber Usar bastante bien Y que se quede Bastante atrás Tiene esos puntos En contra Algo que no me gustó Es que no tiene Su ataque Característico De bueno De De volar Y tirar Los meteoritos Ustedes ya saben El ataque Que tenía En MSD En este caso No lo No lo tienen Pero bueno Creo que se haría Shomperlo mucho Si pusieron Un ataque así ¿Verdad? Sería una unidad De bots En vez de un heredaje Pero bueno Vamos a darle El último Directo A las unidades Para ver Que tal Que tal Están Aunque ustedes Deben haberse dado cuenta Seguramente El soldado Bazuca Por supuesto No lo vamos a poder probar Ahora ya que no lo tengo No se ve una unidad Bastante Bastante buena Pero Ustedes lo podían probar Y ver Que sale De esta unidad ¿Verdad? No es un Bazuquero Amadeus Con distancia Indefinida Sino que Es un Tiene su distancia Bueno de 500 Nada más No es una unidad Que yo diga Que vaya a resaltar mucho No aparece ese error Pero bueno Pueden probar Y ver Que sale De esa unidad ¿Verdad? El crack NMK2 Es bastante resistente Tiene un AP Bastante alto La verdad Hay que decirlo Hoy los jefes Rondan entre El 800 Y 720 En platino Este no Este es 1020 En platino 1120 En platino Algo que no No lo beneficia Se queda muy atrás Su ataque Su ataque corto Es bastante bueno Su ataque especial Es muy bueno Pero No tiene mucho alcance Es una unidad Honestamente Más dedicada Al antiaéreo Ya que como pudieron ver Sus misiles Apenas rebotan Ya se van Al cielo No es tan tan bueno Su daño Si es bueno Su resistencia Si es buena Así que como les digo Es un jefe Bastante situacional Y en mi caso No es muy recomendable El jefe Yo tengo que decirlo No es muy recomendable Ya que Hay jefes mejores Y hay unidades mejores Que hacen Lo que hace este jefe Sin gastar 1120 de AP Ya que en estos días Como pueden saber Es muy difícil Juntar ese AP La unidad de boss Gran Solamente cuesta 400 Y si no tiene Una buena defensa No van a poder sacar Este jefe Así que Como les digo No No lo veo muy bien De mi parte Esto A este jefe Así que Ese lo van a tener que ver Usted Yo no lo recomiendo A mi Dori Si les recomiendo Este si Una unidad bastante Bastante buena Su HP Su HP no es muy elevado De decir que Lo van a tener que tener Bastante Bastante defendida Pero su ataque De largo alcance Es muy bueno Hace ya 13 de las unidades Su ataque especial Es excelente Está muy bueno Para matar Gratamobia Para matar Soles Para Bueno Pero matar Distintas habilidades De verdad Así que Esta unidad Si les recomiendo Les recomiendo Bastante Bastante Si ustedes La van a obtener Por medallas No es una mala idea Y si va a salir Cuando salga En el medalcrank También traten de obtener Ya que No es mala unidad En absoluto Y la última unidad Es Mellow La cual Yo había confundido Con deck morden Lo había confundido Más que nada Porque Bueno Por el aspecto Futurista Verdad Pero Esta una unidad No es No es muy buena Para ser Buscrank Tampoco es mala Ya que tiene Bastante Bastante daño Es más Como para un deck PF Ya que Bueno Como podrán ver Su ataque especial Tampoco No es nada Nada Bueno Un leech Este se la va La va a destruir En un poco segundo Una alice También Una Jin También Así que Ustedes tendrían que verlo Si Si les conviene Invertir o no En esta unidad No es completamente Mala No es completamente buena Pero yo no la recomiendo A obtener En el boxcrack Así que Ustedes Como siempre Tienen la última decisión Pero yo No lo llego Así que Bueno gente Así pasó Este video Espero que ustedes Lo hayan disfrutado Espero que Bueno Hayan podido Bueno Divertirse un poco Al ver mi video Espero que hayan podido Bueno Pensar un poco Que van a hacer Con este evento Hay que estar bastante atento Al evento Que va a venir De la nueva modalidad Ya que no se sabe Como va a ser Al final Pero bueno Eso lo dirá El tiempo Yo decido Hacer gente Espero que les haya gustado El video Y bueno Nos estaré viendo En el próximo Hasta pronto Cuídense El video No 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 No